Bueno, pues vamos a hablar entonces del libro de Alas de Sangre de Rebeca Allarros. Es de este año. Incluso tiene una secuela que ha sacado este mismo año también. El libro se ha convertido en número uno en muchos sitios. Ha tenido un impacto en la red social de TikTok de los fans de los libros. Se llama BookTok y ha tenido, yo no sé si he leído bien, miles de millones de vistas combinadas. Ha estado 18 semanas el número uno en la lista de bestseller de New York Times. Y está en número uno de Amazon, que lo he visto hoy mismo. Y me ha sorprendido sobre todo las reseñas, que dan 200.000 reseñas y un millón de valoraciones. Claro, ¿cuántas compras serán? Más todavía. Muchas más, porque no todo el mundo sabe. ¿Cuál es el porcentaje de gente que lo hace? También sorprendente. He visto que las calificaciones nueve de cada diez le dan mínimo cuatro estrellas sobre cinco. Si solo un menos de un 1%, le ponen una estrella. Yo soy del 1%. No, yo estoy flipando. Porque veo todas estas reseñas. Entiendo que al principio empezó en BookTok. Y que a alguien le gustó y que se lo pasó a alguien. Y que se hizo famoso, bueno, famoso, o sea, se hizo Tendencia. Y todo el mundo lo quería leer y tal y cual. O sea, eso es entendible. Y que haya gente que le guste esto en particular. Y que diga, wow, es que esto es precisamente, exactamente lo que me gusta. Vale. Pero que de ahí haya, sí, siga expandiendo. Y que todo el mundo diga, wow, este es el mejor libro. Hay reseñas, también he leído algunas de las reseñas de las de cinco estrellas. Porque estoy intentando entender. A ver, porque algunas de las reseñas de cinco estrellas, algunas dicen, es que me tatuaría cosas de libro, porque este libro es la hostia. Otra gente, si me lo quitan, me matan. No sé. Le están poniendo infinitos puntos. Infinitas estrellas. De cinco infinitas. Pero has llegado a leer reseñas que ya hablen del... Que pongan ejemplos de, me gusta por esto, me gusta tal. Que den detalles. No que sean simplemente, es la hostia y ya está. Con eso digo todo. No, no, no. No sé si... La gente, bueno, el Goodreads tiene muchas cosas malas, pero lo bueno que tiene es que mucha gente, cuando pone una reseña, no dice simplemente, lo recomiendo. Sino que alguna gente... Explica. Algunos pasos que no veas. Mucha gente, en el libro, te lo resumen, va a ocurrir esto y luego pasa esto. Otra gente lo reseña de otra manera. Pero, sí, sí, hay reseñas de cinco estrellas que son gigantes. Un tocho, ¿no? Estas son todas las personas que te gustan. Y yo no entiendo. Es como, eso no estaba en el libro. No entiendo de qué estáis hablando. He estudiado bastante lo que es la autora, el libro en sí, el contenido. Yo ya me he hecho todo el spoiler del mundo, pero procuraré no hacerlo aquí. Eso es importante, que no vamos a intentar no hacer spoiler. Si hacemos spoiler, lo decimos antes. Eso. Luego en la edición lo ponemos, y es claro. También se me olvidó decirte, para darte la mala noticia, de que a lo mejor van a hacer una adaptación para una serie de televisión. Que Amazon ya y otra empresa más han comprado los derechos de la novela. Vamos a ver. Vamos a empezar a hablar ya del libro. Por encima, unas pinceladas así. Sí, sí. Vamos a decir algunas cosas sin spoilers. Es un mundo con dragones. O sea, hay dragones. Eso no es spoiler porque está en la portada. Y es como... Si lo vas a comprar y dices, bueno, voy a comprar un encuentro de capelucita roja. ¿Qué? ¿Qué hay dragones? ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué creías que eso estaba en la portada? A ver. Al principio, como capítulo número uno, ya está claro que la protagonista... La protagonista es una chica. La protagonista tiene que entrar en una escuela, que es como una escuela militar, para aprender a cómo montar en un dragón. Y el libro es la historia de ella en la escuela militar. O sea, eso yo creo que es el... O sea, que va de dragones y va de aprender a meterse en una guerra, en una escuela militar para... Sí, claro, claro, sí. ¿Estos dragones son así más los clásicos dragones? O a lo mejor es un tipo especial de dragón, pues yo qué sé, en el mundo de Señor de los Anillos o dragones para niños, como ya me he entrenado a mi dragón. Pero ¿cómo funciona? Es más serio, ¿no? Entiendo que es una cosa más oscura o algo así. Es el dragón occidental de toda la vida. Y no tiene nada de especial. O sea, este libro no ha dicho, voy a hacer por lo menos algo para distinguirlos un poco del resto. Lo interesante, y esto tampoco es spoiler, porque claro, quieren aprender a montar dragones, tú vas a montar a un dragón. No vas a montar a cualquier dragón. En eso es parecido a entrenar mi dragón, supongo. O sea, tú vas a tener tu dragón y tú tienes una relación especial con tu dragón. Eso es la única diferencia. No son dragones en grupos gigantes, sino que hay unos cuantos y cada uno tiene uno. Vale. Como te encasquetamos a este a ti, a este otro a ti, al más feo a ti. El dragón elige. ¿Y los dragones llegan a ser personajes principales o simplemente las personas y los dragones están ahí siempre en segundo plano hasta que llega la guerra, imagino? Pues algo en lo que coinciden todo el mundo, incluso la gente con una estrella, es que los dragones son lo mejor que hay en el libro. Porque sí que son personajes. Pueden comunicarse con la gente con la que montan, la gente que les monta a ellos. Entonces, es que el dragón tiene una personalidad, es como personas. También aparte de eso, me pica la curiosidad. Hay personajes de ese tipo de magos, gnomos, ogros, otro tipo de... bestias así clásicas que se vean y que le digas tú que le dé un toque bueno también al libro. En cierta forma, los dragones te dan magia. Entonces, quien te convierte en una persona, un jinete de dragón, el dragón le va a dar ciertos poderes. Pues no es un mago en plan aprender conjuros. Ya, ya, ya. Sino que el dragón te va a decir, vale, tú vas a ser... Bueno, no dice el dragón, pero es una mezcla entre la persona y el dragón. La persona va a tener un poder de hacer hielo y otra persona va a tener el poder de hacer fuego o lo que sea. Entonces, cada persona tiene un poder que como que canaliza desde el dragón. O sea que no te vas a encontrar en el libro nada que no sean dragones. Nada así de fantasía que no sean dragones, poco más. Digámoslo así. Vale, para evitar... No quiero explicar demasiado porque... Vale, vale, pero sí, podría ser. Vale, vale. ¿Tú crees que has podido copiar algún libro? ¿Algunos libros? Pues la gente que le da una estrella tienen una lista muy larga de libros que han copiado. No muy larga, de hecho, bastante corta. En plan, vale, me han cogido entrenar mi dragón... Con no sé qué y con no sé qué y ya está, ahí lo tienes. Entonces, yo no me he leído esos libros. No me he leído entrenar un dragón, no sé qué. Entonces, yo no puedo hablar. Pero sí, más de una reseña de una estrella es... Este libro contiene nada. Es una mezcla... O sea, ha robado esto. De hecho, alguna gente incluso apunta a algunos de los personajes principales y dice, este personaje principal es exactamente igual que este otro personaje de este libro. Es como físicamente igual, se comporta igual... Es como han cogido al personaje y la han hecho... Eso puede ser, sin querer. O puede ser que no los haya leído y que coincida con lo que ella ha hecho, ha creado. Y claro, yo también le doy una estrella, pero no por eso. O sea, porque yo no he leído esos libros, entonces no tengo... Pues no, no puedo... Puede ser descargado de palabras, no. Porque no lo sé. Te digo lo que he visto. O sea, ha sido un shock. Es decir, vale, este libro es una mierda. Ir allí y que todo el mundo diga, esto es lo mejor que he visto. Y yo, pero esto qué es... Entonces me he puesto a leer tanto la gente... ¿Sabes? Los comentarios de la gente que dice, por esto me gusta. Y también los comentarios de la gente que dice, por esto no me gusta. O sea, entonces como que he investigado y ahora conozco... Sé más del libro, más ahora... Por las reseñas que del propio libro, ¿no? Casi, casi, sí. Qué bueno. O sea, como que te ha enriquecido más leer reseñas que leer el libro. No, pero hay algunas cosas como esto de... Ah, han cogido este personaje que es no sé quién, no sé dónde, está aquí. Eso... Si no me lo dices, no lo hubiera sabido. No lo hubiera pensado, claro. Y cómo lo pones a nivel argumental, entonces. No sé si es mucha acción. Si se puede destacar algún tema en particular. Ciencia ficción, fantasía, acción, romance, etc. Sí. O sea, el libro tiene la parte de fantasía de los dragones y tal. Y es la parte de acción de que están en la escuela y que en la escuela o te conviertes en un jinete o mueres. Pero es sobre todo un romance. En teoría es sobre todo un romance. Me parece que es un... Eso lo he leído también. Muy mal romance. Pero es un romance. El libro es un romance. Y yo creo que es por eso por lo que triunfó en BookTok. Cuando veo a la gente que está haciendo las reseñas, veo a alguien que tiene un cinco. ¿A quién se le puede ocurrir hacer un cinco? Entonces miro qué otros libros se han salido. Y son muchos romances, romances, romances. Entonces yo creo que la comunidad de la que ha salido esto, el grupo de gente que lo ha empezado a hacer famoso, es el grupo de gente que normalmente lee romances. Es una buena asociación. Y yo digo que en el centro del libro es un romance mal escrito y encima han puesto acción mal escrita y encima un mundo de fantasía que no funciona. Así es como si fuera el libro. Madre mía, es increíble. ¿Cómo puede ser? Que tenga tanta buena nota y que tenga esa... Como que no... Para mí, no sé. Seguimos diciendo. Bien. ¿Cómo crees tú que está escrito? Es decir, ¿es un texto de lectura fácil o no? ¿O es complicado para... Tienes que leerlo dos veces cada frase de vez en cuando porque a veces no te enteras? ¿O es un texto que es más clásico, un texto moderno? Como la forma de relación, ¿cómo ves tú que es? Sí, es un texto moderno. Hay gente que se queja de que no están más... De que dicen mucho, joder, joder. No sé qué, así. Y... A mí eso me da igual. Pero lo que sí me molesta es que busquen cosas como... Joder, ese tío me da mal rollo. Es como... No sé. El... Joder, ese tío me da mal rollo es como muy de hace... De este año, del año pasado. Y me estás hablando de este entorno que no tenía ni electricidad. Entonces, hablar de malos rollos, de no me da la onda o cosas así. Es que esa forma de hablar... Es de... A ver, está claro. Para mí sí que es verdad. Eso a mí me gusta, que en un libro que sea clásico sí que se meta un lenguaje adaptado más para sumergirte más en este ambiente. No puedes mezclar eso porque entonces lo estropeas y ahí no te metes ya en ese ambiente. Claro, te saca un poco. O sea, entiendo que digas... No, no, mira, esta gente joven... Porque todo el mundo en el colegio, en este colegio, pues tienen 18 años o 20 años o algo así. Entonces, son gente joven hablando de cosas de gente joven. Vale, pero llega un momento que el lenguaje es tan, tan moderno que contrasta. Es como, no sé, esa forma de hablar... Como si el dragón te dijera, venga, monta, que yo creo que tengo buena onda contigo, ¿no? Vamos a matar unos tantos. Vale, en un libro... O sea, si fuera un libro así de comedia, en plan de... ¿Qué pasa? Pero en teoría es como un libro épico y con drama y tal. Y dices, me estás rompiendo un poco el drama diciendo que... Joder, qué bueno está... No sé. Tal vez a la gente de ahora, a la generación de ahora, le guste la forma de escribir y lo entenderán a su manera. A lo mejor es eso también. Yo pienso que la mujer ha escrito un poquito también a la moda. Como que ella sabe a quién va dirigido y ha dicho, voy a escribir de esta forma para que encaje en este tipo de audiencia. Tal vez haya hecho esto esta mujer. Hubiera estado leyendo de ella y creo que van por ahí dos tiros. Luego también he leído en alguna crítica que repite demasiado ciertas palabras, pero demasiado. O sea, que al principio bien y luego ya es como, ¿qué está pasando aquí? Repite palabras y repite frases y repite escenas. No sé cómo después le va a ser esto. Yo creo que no. Hay alguien que la protagonista piensa que está muy buena y lo piensa la primera vez que la ve, que le ve a él. Y la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta y la veinticinco. Cada vez que el hombre se pasa cerca de ella, empieza a decir, pues qué espalda que tiene, qué brazos, qué bueno que está, qué cuello. Es que lo besaría todo. Y cada vez es como, estás en celo, te pasa algo y no deja más que repetir qué espalda más grande que tiene y qué bien que está. Cada vez es como, lo entiendo, entiendo que te gusta, pero al menos lo tienes que decir 35 veces en el libro. O sea, de 500 páginas, 100 es lo mismo o 200 es lo mismo. Es repetir una de las otras. Cada vez que aparece por ahí, que bueno, es que no puedo, sobre todo frases como, no le puedo quitar los ojos de encima. Me gustaría saber cuántas veces aparece, porque eso no hace más que aparecer. Y tendría que atender a no sé qué, pero no le puedo quitar los ojos de encima. O cosas como, acaba de morir mi amigo, pero no le puedo quitar los ojos de encima. Es como, hay otras prioridades ahora mismo. Luego también, el tema de la edad de los personajes. Son más mayores, biológicamente hablando, de lo que mentalmente son. Esto es lo que he entendido también. Es decir, que aparentan, son de 20 años, pero con una mentalidad de 13. ¿Algo de eso? Yo diría que tienen mentalmente como 15 o 16 años, pero uno de los protagonistas en algún momento dice su edad y dice que tiene 23. Entonces, yo creo que es mayor. Entonces, yo creo que la protagonista tendrá como 20 o 21. Pero vamos, 20 o 21, y en teoría es la más inteligente, pero es que es bastante tonta. Pero bueno, no me quiero meter en spoiler. Sobre la creatividad, lo que hemos dicho antes, que parece una copia de libros y tal, entonces un cero, ¿no? Total. Eso es lo que la gente dice. Yo no me quejo, o sea, no me importa. De hecho, al principio no me pareció mal. O sea, al principio, cuando empecé a leer, yo ya sabía lo que iba. Sabía que iba a ser un libro así en plan prepúsculo. Algo así. O sea, de hacer un libro. Yo estaba ahí para entretenerme. Entonces, el hecho de que no sea más que un conjunto de otras cosas, bueno, casi todo es un conjunto de otras cosas. O sea, hay muy pocas ideas que sean totalmente creativas. Se mezcla muchas cosas de una cosa a otra y tal. Claro, al final te queda un conjunto nuevo, claro. Exacto, eso es. Y también gente que a lo mejor, que mucha gente no habrá leído muchos de esos libros. Este libro será como una casi primera vez de leer un libro de este tipo de fantasía. Pues igual eso también como que le dan toda esa información de nuevas. Otra de las cosas que debería preguntarte, ¿los personajes, tú crees que tienen voz propia? Es decir, ¿tú puedes identificarlos aunque no pongan quién está hablando, sino por la forma en la que hablan? No, está... Bueno, el primer fallo del libro es que está escrito desde el punto de vista de la protagonista. O sea, no está escrito como un narrador de tercera persona. Ajá. Hay varias formas en las que puedes escribir. Una forma en la que puedes escribir con un narrador que lo sabe todo. Entonces te dice, bueno, esta persona está allí y eso es lo que está pensando. Ella está aquí y así está pensando. Entonces una gran mayoría de libros se escribe así porque te permite moverte en el tiempo y en el espacio y te permite expresar el diálogo interno de todos los personajes. Entonces puedes aprender su personalidad. Porque una cosa es lo que hagan y otra cosa es cómo piensa en lo que hagan. Entonces ver esta experiencia también... Eso es bueno. En este libro, otra forma puedes hacer, vale, va a ser de primera persona, esta persona piensa así. Y en otro capítulo, otra persona, te metes en la cabeza de otra persona. Y vas saltando de cabeza en cabeza o incluso dentro del capítulo vas saltando de cabeza en cabeza y lo mismo. Cambia. Eso te permite escribir su diálogo interno. Pero en este libro lo vemos todos desde el punto de vista de la protagonista. Entonces ella, pues, incluso yo diría, ella es inconsistente con ella misma, pero por lo menos ves lo que está pensando. Pero los demás no. Entonces tiene una amiga que lo único que dice es ser muy fiel a ella. Porque no sabes más. No sabes si tienes dudas, si tienes miedo o algo. La única forma en la que puedes saber que ella tiene miedo es decirte, oye, que tengo miedo. Y entonces, claro, no ves a gente aterrorizada. Ves a gente que te dice que tiene miedo. Ves a gente que te dice qué excitado que estoy. Pero es que no es natural. Si es un grupo, tú y yo y otros tres amigos, y vamos a, no sé, montarnos en una montaña rusa o algo, y estamos todos así, porque es una montaña rusa que es loca, no vamos diciendo al otro, estoy excitado, esto me recuerda a cuando yo tenía cinco años de no sé qué. Pero aquí lo tiene que contar. Tiene que contar. Bueno, y esto es como cuando montas en un dragón y haces no sé qué, y tiene que explicarte el mundo de esa manera muy, muy, muy rara. Porque solo tienes lo que ella ve, ¿vale? Entonces es muy limitado. Sí, sí. A tu pregunta de, ¿están los personajes? No. Ella es única y como mucho el protagonista. Pero lo único que, o sea, lo ves desde el punto de vista de ella que es muy tonto. Es que es un punto de vista que no tiene sentido ninguno. Y los otros quizá hay un par de dragones, quizá. Pues ella, dos dragones y un protagonista. Quizá. Son los únicos. Todos los demás tienen una faceta. Ser el amigo fiel, ser el que va a morir uno, el que va a morir dos, el que va a morir tres, ser el que todo el mundo odia, que es malo por ser malo. Ser la otra mala por ser mala. O sea, no, no, incluso los malos no tienen una razón. Es como maldad por la maldad. O sea, que explica un poco de... La gente no es mala por ser mala. La gente tiene sus propios objetivos. Ya. O sea, entiendes a la hora de leer el libro, entiendes las cosas que van saliendo del libro desde un punto de vista nada más. Y eso, claro, te pierdes bastante de los motivos de otros personajes. Y sobre todo, como dices tú, pues la otra persona, el enemigo, el enemigo principal, sin saber por qué lucha o cuáles son sus intereses vistos desde su punto de vista, pues como que te pierdes bastante. Es como que no tiene chicha el argumento, entonces. Imagínate ir por ahí por la vida dentro de la cabeza de una chica de 15 años en celo. No sé, la mitad de lo que está pensando es, ¿cómo puede irme a la cama con este hombre? Y la otra mitad de lo que está pensando, pues tampoco está pensando mucho. Claro, hay muchas otras cosas pasando que ella no se entera de nada. Yo no sé si eso tiene que ver con lo que he estado leyendo, que tiene miga. Que es, por ejemplo, la chica esta, tiene una enfermedad en la que no se habla en el libro. Pero que la gente que ha visto con las reseñas, por lo visto, sí que está claro que la gente identifica que tiene una enfermedad. Ahí no te confunde. Bien. Entonces, al tener claro que tiene una enfermedad, ¿qué ha hecho esta mujer? Esta mujer tiene la autora, la escritora, tiene un síndrome. Y sus hijos también, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho ha sido exponer esta enfermedad en el libro. Darle protagonismo. Un libro en el que habla, en el que se basa, sobre todo, en una enfermedad. Eso está bien. Es decir, una forma de que la gente entienda que hay personas que tienen determinadas discapacidades y que pueden salir adelante y tal. Eso está muy bien. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor esto cambia al personaje. Tú puedes esperar un personaje que tenga una forma de ver las cosas, porque estás acostumbrado y luego te encuentras con este personaje que tiene, a lo mejor, una diferente forma de pensar y a ti, a lo mejor, te da un poco de cosa de decir, leer y ver. Esta persona podría haber hecho esto, ¿por qué no lo ha hecho? En ese sentido no lo ha hecho mal, porque los de la enfermedad no está claro qué es. O sea, le pasa algo en el cuerpo. Todo el mundo dice, es que tú eres muy floja, es que eres muy débil, es que eres muy pequeño. Eso es lo que le dicen. Pero desde el principio está dando palos a todo el mundo. O sea, en teoría es muy floja. Hay un momento en el que tres, a la vez, con espadas, la atacan y les gana a los tres. ¿Pero usando trampas o simplemente por habilidad? ¿Por qué ha usado más la inteligencia? No, ha usado más las dagas. ¡Guau! Y tres contra una y gana. Entonces juegue para tener una enfermedad, va a hacer trampas y cosas así. Pero, y eso, sabes, en cierta forma me parece bien. Vale, haces trampas porque se usa la inteligencia y eso. Pero, por otro lado, no tiene mucho crecimiento. Porque lo que va a hacer ella pasa de necesito las trampas y si no, no sobrevivo. Le atacan tres y gana. Y según me estás diciendo, voy entendiendo algo. Ella, por ejemplo, en su X dice, lo pone en un hashtag. Necesitamos libros que traten la diversidad. Y ella escribe, porque necesito que mi hija mestiza vea que no es un personaje secundario, sino la heroína de su historia. Entonces, si este libro va enfocado a gente joven, a lo mejor ella ve necesario el que sucedan estas cosas. Eso de las dagas. Es decir, en esa escena huele mucho, canta mucho o puede ser. Hay formas de hacerlo y de hacerlo. Existe el concepto de empezar desde muy abajo y crecer, crecer, crecer y ganar. Entonces vas creciendo, creciendo. Pero aquí no me parece que es lo que pase en este libro. De hecho, lo mismo ocurre en el romance. O sea, hay un salto. Entonces, lo mismo ocurre. La mujer está sobreviviendo con los trucos y las cosas. Y de repente puede sobrevivir a un ataque de tres. Y de repente se convierte en la jinete más poderosa que hay. Además de la historia. Jamás ha habido, nunca ha ocurrido una cosa así. Y de repente, es como, estás aquí y saltas. Es como, no hay esa evolución. Y no está muy claro de por qué. Vale, ¿por qué? No se explica el proceso. ¿Y son 500 páginas haciendo esos saltos? O sea, ¿y de qué es lo que desarrolla entonces? Buena pregunta. Pues hay diálogos que hablan y hablan. Hay escenas que se repiten. Estoy recordando el libro de Nacidos en la niebla. Entonces, es un libro que igual tiene una protagonista que es una chica. Que nadie da dos duros por ella. Y que crece, crece, crece. Y es una trilogía. Para llegar hasta el final, hay un camino. Y además, como el 30% del primer libro, es ella siendo un estudiante para... Y la ves poco a poco. La ves fallando y diciendo, vale, he aprendido de este fallo. Pero en este libro no. Porque ella no, la protagonista, no falla. O sea, usando en el libro un truco en particular que no voy a decir para poder ir ganando. Y siempre lo usa y siempre funciona. Bueno, entonces, no hay en ningún momento que diga, ah... No hay variedad, no hay... Y ahora lo que voy a hacer en el siguiente es aprender de esta manera. No hay opción. Sino que de repente hace... Es como... Es como... De llegar aquí y aquí, en vez de llegar así, con... ¿Sabes? Y que a veces baje y suba. En vez de eso es como... Vale, la megaóstica. Desde luego, que la vida, si tú quieres... Tú sacas un libro que quieres enseñar a luchar porque tienes un problema. Una discapacidad, que es lo que sería el caso, ¿no? De esta mujer con sus hijos. Que tiene una discapacidad que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. Y que el tejido conectivo, pues, está defectuoso y tiene mucha elasticidad, fragilidad. Se disloca mucho las articulaciones y tal. Y tienen problemas a la hora de habilidades físicas. Entonces, si esta mujer quiere expresar en el libro que este tipo de discapacidad, estas personas que tienen este tipo de discapacidad, encuentren una manera de sortear los obstáculos, desde luego que es mejor aportarlo indicando un proceso que no, de golpe, sin explicar por qué. O sea, en eso sí que estaría... El planteamiento está mal ahí. Es como que debería reescribir el libro y hacerlo con este tipo de... Si quiere cumplir con el objetivo, vamos. Claro. Y... O sea, es un buen objetivo. O sea, decir... El objetivo está bien, desde luego. Claro, que tengas estos problemas, algún problema especial, no te tiene que limitar de la forma en la que tú... A ti mismo te estás limitando, ¿sabes? El tú pensar que tienes este problema te autolimita. No. Y mira, te voy a presentar a este protagonista que se parece a ti y mira cómo peleó y mira lo que consiguió. O sea, eso me parece genial y perfecto. Eso es precisamente por lo que ella se ha motivado para hacer el libro. Lo he leído así también. Igual es... Como dice ella, dice... Aprende... Conócete a ti mismo, tus limitaciones y utiliza los recursos inteligentemente, los que tú dispongas y ya por ello. Y es como animarlo. No... Pobrecito y quedarte ahí, frenarlo y no aprovechar lo que puede hacer. Sí, sí. Pero hay muchas historias así. Y se pueden hacer bien. O sea, no se tiene que hacer de una manera en la que de repente ahora eres super dios. Es como... ¿Cómo he llegado a ser dios? Sí que había pensado que esto tendría una cierta serviditud con la saga Crepúsculo. Las reseñas que dicen que son cinco estrellas siempre hablan de que les gusta mucho que haya el tema de pasar de enemigos a amantes. Es algo que ocurre mucho. Las comedias románticas y todo eso. Por alguna razón, es imposible que esta pareja esté junta. Pero tú sabes, al final van a estar juntos. Y quieres verlos. ¿Sabes? Quieres ver cómo esto evoluciona y al final están juntos y así es como dices, ¿ves? Pero aquí en este libro tampoco ocurre eso. Ocurre lo mismo que con el poder que ella tiene. Están aquí. En teoría, son enemigos. En teoría, por movidas de sus padres, deberían odiarse. Sí. Pero nunca se odia. O sea, es todo... Está en su cabeza. Y ella no hace más que pensar. Me va a matar. Me va a matar. Cada vez que se lo encuentra, me va a matar. Y a la vez pensando, joder, qué bueno que está. Y me va a matar. Y él no hace más que ayudarla todo el rato. En cada momento no hace más que ayudarla. Y ella sigue pensando... Después de ayudarla cinco veces, de salvarla la vida cuatro... ¿Pero cómo te va a matar? Después de lo que ha demostrado. ¿Por qué eres la más inteligente? ¿Cómo puedes ser la más inteligente de la clase? Y pensar de forma tan irracional. O sea, si no hace más que salvarte la vida todo el rato. ¿Por qué piensas, va a matar? O sea, ¿en pasado en qué? O sea, no lo entiendo. Entonces, es otra cosa que se repite. Ah, me va a matar. Qué bueno que está. Uy, me ha ayudado. No entiendo por qué me ha ayudado. Si me podría haber matado. Y lo dice una, otra... Y en la siguiente escena. Me va a matar, joder. Pero qué bueno que está. Uy, me ha ayudado. Qué sorprendido. Y tú, otra vez. ¿Otra vez? Creo que está claro, hombre. Lo mismo hace 30 páginas. Entonces, eso es, en teoría, enemigos, amantes. Pero realmente pasan de... No son realmente enemigos. A compañeros de cama. Entonces, nunca hay un amante. Nunca hay un amor, amor. Y aquí voy a ir... Bueno, de hecho, ya he hecho spoiler. Porque pasa lo que acaba de decir. Pero todavía más spoiler. Es que al final del libro... Ella se siente traicionada. Y dice, ya no te quiero ver. Ya está. Entonces... Wow. Spoiler de la hostia. ¿Qué tipo de amor es este? O sea, porque has pasado de nada a follemos y de follemos a meh, paso de ti. Es como que no había nada. No había nada. Porque si puedes pasar de nada a todo tan rápido y de todo a nada como si te da lo mismo, pues te da lo mismo. Bueno, pues entonces ya sí que no se puede introducir la palabra romance ahí porque ha sido un calentón y punto. O sea... Claro, exacto. Es un calentón. Si es que eso, la chica estaba en celo todo el rato. Dije, no fue, qué bueno que está el tío este, qué bueno que está, qué bueno que está. Y luego al final, pues por fin se alivia. Calentasía sería. Calentón y fantasía. Calentasía. Calentasía. Ese es el término. Bueno, pues nada, pues está clarísimo. Sí que ya me he hecho una idea muy clara del libro. No lo leeré porque, bueno, tampoco... No tengo tiempo, pero no me llama mucho la atención tampoco. Así que, bueno, está bien. Pues ya con lo dicho, pues terminamos. Ha estado muy bien todas estas respuestas. Me han gustado mucho y me ha ayudado a entender un poquito también lo que se mueve ahora mismo por el mundo de la lectura en estos libros que sacan últimamente. Así que bien, muy bien. Hay otra cosa que quiero decir porque esto también es de... Vamos, yo ya estoy en modo spoilers. Hay un momento en el que se encuentra a otro dragón. Y es un dragón que es más pequeño que todos los demás dragones, que apenas puede volar, que habla así como de forma distinta a los demás, que en vez de tener garras, tiene pezuñitas y que en vez de tener dientes así, tiene como dientes más pequeños. Y todo el mundo, o sea, y nadie, nadie, nadie sabe de qué trata. Todo el mundo dice, ah, ese es otro tipo de dragón. Es otro tipo de dragón. Pero viendo la descripción es como, es un bebé. Es un bebé dragón. Pero nadie lo sabe. Y todo el mundo diciendo, no, es otro tipo de dragón, otro tipo de dragón. Bueno, vale. Pues en este mundo... Yo creo que se supone que ellos son los expertos, o sea, que están viviendo en un mundo de dragones. Pensando, bueno, vale, pues en este mundo hay otro tipo de dragón que son así como parecen bebés. Y luego, como 30 o 40 páginas más tarde, descubren que es un bebé dragón. Y es como... ¡Es un bebé dragón! ¿Es que sois tontos? Llevan 600 años viviendo con dragones y ves esto y dices, nah, es otro tipo de dragones. Y no eres capaz de pensar que es un bebé dragón, por Dios. Hasta tiene chupete. Y tiene pezuñas de bebé, cara de bebé, huela como un bebé. ¿Por qué dices que no es un bebé? Y durante 600 años a nadie se le ha ocurrido pensar lo mismo que es un bebé. Y además, en otro punto del libro dice, pues no sabemos de dónde vienen los dragones. ¿Por qué nacen y hay bebés? No pueden compararlo con otros animales. Ya, ya, ya. O sea, que ahí sí que han cometido... Es una de las cosas que seguro que te ha dejado la espina ahí diciendo, esto es que no puede ser. O sea, aquí intentan darme una sorpresa y lo que consiguen al final es... Dejad de ser tan pesados y sacad yo de una vez que esto es un bebé, por favor. Y todas las sorpresas son igual. Son igual de... Claro. O sea, es... ¿Qué te esperabas? Pues claro... No, 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 no. Que... Al principio. Como las primeras tres páginas. Ella está a punto de entrar en el colegio, va a morir porque, ya sabes, su cuerpo es tan malo y jamás será una jinete. Va a morir seguro. Y tal y cual. Y se empieza... Y empiezan a hablar de este libro de su padre, que no tiene, pero que era un libro especial, que no sé qué. Desde el principio, ¿sabes? Entonces, vale. Y que hablaban de estas leyendas muy especiales, estas leyendas del libro, pero... A ver, si estás a punto de morir, ¿no te vas a poner a hablar del contenido de no sé qué libro? A no ser que eso sea súper mega fundamental. Entonces, desde el principio sabes que eso es súper mega fundamental. Entonces, cuando, como al final, dicen... Y las leyendas eran ciertas. Tan, 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 tan... No me dices nada con eso, ¿no? No hace más que respeto. Has hablado del libro durante 30 veces, durante, ¿sabes? Mientras... En lugares aleatorios. En de... Ah, pues mira, ahora recuerdo el libro de mi padre. O claro que... Es que, no soy tan tonto. Es que, madre mía. Ni siquiera se ha preocupado en hacer un desenlace por cada cosa. Sí, ha sido como ningún... Todo esperable, vamos. Todo, pero súper esperable. Previsible. Es como, ¿cómo diría? Yo no he leído esos libros que dicen, ah, ha copiado de esto, de esto, de no sé qué. Pero usa tantos clichés. El protagonista, flojo, pero internamente muy fuerte. Los malos, que parecen buenos, que parecen... Los que parecen malos son buenos, y los que parecen buenos son malos. Los que el malo es malo, 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 y va a morir de la forma más horrenda que puedas pensar. Hay algún tipo de conocimiento que solo tiene ella, y la carta que se dejó es secreta, y solo en... Es como todos esos clichés que dicen... Ah, ya. Bueno, ya que lo he visto 30 veces. Entonces, si me aparece en una carta que no entiendes el significado, lo único que tengo que leerla es otra vez y decir, bueno, claro, es que el significado va a ser así. Es que no puede ser otra cosa. Es que, claro, si encuentras una carta, o sea, ¿qué va a ser? A ver, es que, por favor... Podemos resumir que este libro es para gente que se han leído muy pocos libros en la vida para que les sorprendan ciertas cosas, y ni eso, ¿no? Porque ya te lo digo desde el principio. No han visto películas, no han visto series, es como... También. Y es todo lo clásico, lo han puesto a punto. Y quizá eso es lo que le gusta a la gente, lo que digo de una historia de gente que se odia y que acaba amándose desde el principio. En cuanto ves que la protagonista es Meg Ryan, ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes lo que va a pasar. O era la película esa de Tom Hanks, tienes un email, ¿no? Como esa. O otras de ella, hace muchas películas así. Entonces, sabes lo que va a pasar y no te importa. O si ves una película de Batman, ¿sabes que al final Batman va a ganar? Entonces, no te importa, porque lo que quieres ver es eso. El progreso. ¿De qué pasa? ¿Por qué acabarán así? Es que ya te haces la pregunta de eso nada más empezar. Sé que van a acabar así, pero... ¿Cómo acabarán así? Sabes que van a acabar así, pero ¿cómo acabarán así? Cuanto peor pie empiecen, o sea, empiezan muy mal, es mejor. Porque, dices tú, el progreso tiene que ser muy interesante. Y si luego te dan el palo de que no hay progreso y es así, pues se perdió la magia totalmente. Ahí falla. Pero quizá eso es lo que funciona. Sabes que al principio ella está leyendo el libro ese de las leyendas y no sé qué. Entonces dices, vale, esas leyendas son importantes, son lo que van a ser. Entonces, ¿cómo acabarán las leyendas siendo de verdad? O sea, el hecho de que sepas lo que va a ocurrir quizá no le quita mérito al proceso. O sea, el hecho de que veas a un bebé dragón y digas, mira, eso es un bebé dragón, no le quita nada al hecho de que luego digan, ¿y es un bebé dragón? Y dices, ah, mira, ¿ves? Lo sabía. Quizá incluso te hace sentir bien, ah, mira, ¿ves? Sí, lo sabía y todo. Me había acertado. Lo que me molesta es que en el libro sea como estos momentos cumbres de, y ahora es un bebé dragón. Chan, 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 chan. Ah, entiendo. No me hagas chan, 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 chan. Es que no me digas, y al final la pareja acaba juntos. Chan, chan, chan. Ya lo sabíamos todos que iban a acabar juntos. O sea, eso no es lo que queríamos ver en el proceso. Por curiosidad, hasta esta mañana he ido a ver la continuación. Hay un libro dos que, como has dicho, han sacado el uno y el dos en el mismo año. Porque, claro, costarle mucho no le cuesta escribirlo. Porque al fin y al cabo, escribe lo que sea. Bueno, el caso es que hay una secuela. Entonces he ido a mirar la secuela. Y veo que tiene peores notas que alguna gente. Y mucha gente está diciendo, ah, qué decepción. Y empiezan a decir cosas que es lo mismo que yo estoy diciendo. Qué mal está escrito. Los personajes parecen muy vacíos. Las relaciones dan saltos muy raros. Digo, exactamente lo mismo que pasa en el otro libro. Exactamente lo mismo. Y parece que la gente se está dando más cuenta en el segundo. Que quizá es lo mismo, pero peor. No lo sé. Claro. Que en el primero. Pero es curioso. Porque está ahí. Para mí es muy evidente los problemas. Y quizá la gente simplemente le parece un libro divertido e ignora los problemas. Si fuera un libro más corto, yo creo que si fuera un libro de 200 páginas, es más fácil de ignorarlo. Nos entretenemos y ya está. Pero es que llega un momento que dices, es que, es que, mira, hay una batalla al final. Una super batalla. Y es que no entiendo lo que está pasando. Está escrito tan mal. Que es que no entiendo lo que está pasando. O sea, no lo puedo visualizar. Sí. Tienes que leerlo varias veces o... No, no. Es que no tiene sentido. Hay un momento en el que un otro protagonista puede hacer oscuridad. Entonces hace oscuridad alrededor suya. ¿Vale? Hace oscuridad alrededor suya. Y ese es su poder. Y él está mantiendo la oscuridad porque quiere hacernos que... Ella sale volando de la oscuridad y empieza a atacar por aquí y por allá. Con el dragón. Vale. Entonces está atacando por allí. Allí. Muy lejos porque se ha ido a tomar por saco, a defender a no sé quién. Mira y ve que él, sus brazos, están temblando porque no puede aguantar más la oscuridad. Pero ¿cómo lo ves? Si estás allí a tomar por saco. Y él está dentro de la oscuridad. Haciendo la oscuridad. ¿Cómo puedes decirme? Y sus brazos estaban tan eso. Y entonces pensé, ah, le tengo que ir a salvar. Pero ¿cómo lo...? O estás dentro. O, ¿sabes? Empieza a confundirme. ¿Dónde está cada uno? Porque tú estás allí y luego te transportas y estás aquí salvando a no sé quién. Y este se está cayendo, pero se está cayendo. Pero si estaba allí. Entonces no lo puedo visualizar porque está tan mal escrito. ¿Sabes qué? Es como... Sí, sí, sí. A ver cómo lo hacen en la serie de televisión si lo sacan. Bueno, lo van a reescribir. O sea, en la serie lo que te digo es que van a hacer una cosa totalmente distinta. Van a tener que hacer algo para que sea más atractivo. Me entiendo. Y es verdad, lo que has dicho me ha gustado lo del segundo libro. Es bueno saber... O sea, me refiero que no lo había visto yo así como tú lo has visto. Ahí es cuando va a salir a la luz, pues eso, el ser repetitivo y tal. Porque una persona puede aguantar a lo mejor un libro, ya que estás a la mitad, pues te lo terminas. Pero ya un segundo libro, ya dices, no voy a arrancar ahí porque es que sé lo que me voy a encontrar. Y a lo mejor, mira, por lo que he visto va a ser así. Y ahí a lo mejor se va a reflejar bastante esto que tú dices. Veremos. La serie, estoy seguro que van a contratar a gente que escribe series. Los guionistas y tal. Entonces, se van a leer el libro, van a estar riéndose en casa. O sea, y lo van a reescribir. O sea, van a poner a los mismos protagonistas y los elementos principales, pero van a reescribir todos los diálogos porque esos diálogos no hay quien los ponga en televisión. Y van a reescribir, o sea, el bebé dragón no se ve. O algo para que la gente no diga, pero si es un bebé. O lo que sea. A lo mejor se lo dejan a los becarios en hacer una serie de televisión. Y no usan mucho presupuesto, aunque, bueno, no sé si requeriría mucho. Es verdad que es un extremo, ¿eh? El libro comparado con, por ejemplo, Joe Avercrumby, es un extremo y otro. O sea, es que es justo materia antimateria. Lo contrario. Es justo lo contrario. Cuando lees una escena de acción de Avercrumby, es exacta. Sí, sí. Incluso cuando, no sé si te acuerdas... Encaja bien los elementos. ¿Te acuerdas de esa batalla? No sé si llegaste. La batalla de Orso contra los rebeldes. El rey contra los rebeldes. Y están los rebeldes, están los cañones... Sí, 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 lo recuerdo. De hecho, a ver, con mi mala memoria, ya lo aviso, lo recuerdo mejor que otras cosas, precisamente por este tío cómo encajaba todos los elementos en la escena. Y sabes dónde están situados unos, dónde están los otros, el alcance que pueden llegar a tener unos a la hora de entrar en acción. O sea, desarrolla muy bien los tiempos. No hay... No se salta nada. No se le escapa nada. Exacto. Sí, sí. O sea, eso. O sea, es como si lo vieras. Exactamente. Exactamente. O sea, exactamente... Incluso si hace un tiempo que ya no he hablado de ello, porque está enfocándose en otros con espadas allí, ¿sabes dónde están? Eso está allí. Y sabes que no están en el mismo sitio que la última vez que escribió. Sabes que están movidos. Es como lo que está ocurriendo. Exactamente. Lo tienes en cabeza. Y con muchas cosas moviéndose, muchos grupos, ¿vale? Muchos protagonistas. Aquí tienes a ella y como mucho a él y te pierdes. Es como no tengo ni idea de lo que está pasando. Vaya, hombre. Eso a mí me molesta mucho en los libros. Pues sí que necesito yo ahí una asistencia de detalles de las cosas, porque a veces pienso muchas variantes y entonces en este libro me perdería yo, seguro. Eso me gusta que hablemos de la comparación con un Apple Crumbie o puede ser con otros, porque es cierto, es totalmente contrario. Mientras que en Apple Crumbie te vas metiendo en los distintos personajes y puedes ver las cosas desde distintos puntos de vista. Y al fin y al cabo, cada uno tiene sus propias metas. Sí, y describe la forma de redacción es, no sé, totalmente que te sumerges, que estás ahí y, no sé, es creatividad constante. O sea, cuando de ella estamos hablando, del libro de Alas de Sangre, que tiene cero de creatividad o para alguna gente que a lo mejor tenga poco tiempo de lectura, le parezca creativo, bueno. Pero este es constantemente cosas que te abruman. No es que te sienta mal tantas cosas, sino que es que dices, pero ¿cómo puedes sacar otra cosa creativa? ¿Cómo puedes sacar otra cosa original? ¿Cómo puedes...? Es que me está todo el rato inspirando, me estaba metiendo ideas nuevas todo el rato. Entonces, imagino que, claro, lo que tú dices, blanco y negro. Blanco y negro, porque en su estilo tienes unos cuantos protagonistas que siempre son seis o ocho, o sea, no es un número, son unos cuantos. Y cada uno de esos grupos o de esas personas tiene sus propias metas, o sea, tengo que salvar mi vida, tengo que convertirme en rey, tengo que conseguir este poder, lo que sea. Cada uno, quiero dinero, cada uno va y les entiendes, y entiendes por qué quieren eso. Y tienes razón, ¿sabes? Tiene lógica que una persona en esa situación vaya hacia esa dirección. Y lo que pasa es que estos seis o ocho, los que sean, entran en conflicto. Si este quiere conseguir esto y esta persona quiere conseguir esto, van a chocar aquí. Claro. Y uno tiene buenas intenciones, y el otro también tiene buenas intenciones. Y dices tú, bueno, lo suyo sería que fueran amigos. Pero al final uno dice, mira, vete por ahí, no te quiero para nada, y uno con buenas intenciones puede acabar mal perfectamente. O sea, que no hay compasión ninguna, es la realidad, y así pasa en la vida real. Claro. Pero aquí no es así. Aquí, ella quiere sobrevivir, o sea, vale, ella quiere sobrevivir y lo que sea. Pero tampoco está muy claro de hacia dónde va. Y todos los demás no está muy claro. Como mucho el protagonista, el otro chico, te van diciendo cosas. Pero todos los demás no está muy claro. Todos los demás es como, o sea, es mi amiga. Y ya está. Entonces, lo que yo diga, pues ella también. O sea, no tiene su propia meta. Puede ser tu amiga, pero que ella quiera conseguir no sé qué. Entonces, a veces está muy junto de ti, pero a veces no. Aunque seáis amigas, a veces no. Pero no, aquí no. Es como... La cualidad principal de esta persona es que es mi amiga. Y ya está. Vale. Y las otras personas no se muestra nada de ellas. Intereses propios ni nada. Es decir, que es como un poco egoísta el libro, un poco egocéntrico. Se muestra como una característica. Este es el que habla mucho. Este es el que siempre hace bromas. Esta es la que es muy fiel a mí. Pero están lejos siempre. No son... No te hace empatizar con otros personajes. No te hacen porque es un poco caricatura. ¿Sabes? No sabes de ellos más. Por ejemplo, hay un momento que hay una persona que duda. Siempre duda mucho. ¿Puedo hacer así o así? Y en el libro va a durar tres... Dudar tres o cuatro veces hasta que muere. Y muere por una duda también. Y ya está. Claro. Tú sabes, las únicas veces que esa persona sale es para decir ¿Hago esto o aquello? Y no aparece nada más. Entonces es el que duda. Lo tienes porque... ¿Sabes? Es muy... No sabes nada más. No sabes... Ya entiendo. Ni idea o lo que sea. Ni por qué está ahí. ¿Sabes? Si tienes tanto... Una identidad muy básica por cada personaje secundario, vamos. Una identidad muy básica. O sea que no... Y el... ¿Sabes? El chico del romance. Ellos dos todavía. Todos los demás es como... Te vamos a dar. Solo necesito saber de ti esta única cosa. Claro. Lo que decimos de A.B. Combrie, pues... Sabes muy bien. Casi que conoces a cada persona. Y la conoces muy bien. Y con sus más y sus menos a cada uno. Incluso personajes que aparecen poco... Los definen muy bien. Y les dan... Le dan un papel importante en ese momento. Y sí que ahí sí puedes llegar a entender los intereses de todos los personajes. Sí. Es verdad que... O sea que está vacío este mundo. El mundo de alas de sangre. Ese es un buen resumen. Porque el mundo de fantasía... No está muy claro. Vale, sí. Tenemos un rey. Tenemos unos dragones y tal. Pero no le da... Sabes, no hay nada específico. Dragones y reyes. La relación... Es eso. De enemigos... Que tampoco sois enemigos... A compañeros de cama. Una relación vacía. La relación de amistad... Tampoco se basa en otra cosa que... El hecho de que estamos juntos. Pero no... No hay personalidad. No hay contraste. No hay... Ya. No se den experiencias de uno y otro. De pareja. Experiencias que digas tú. Ah, mira, qué bonito. Y que queda así como en un álbum de fotos. Qué bonito. Qué buen recuerdo. O sea, no... No se viven cosas... No. Las cosas que hacen juntos es... Lo que la escuela les dice hacer. Ah, tenéis que ir andando hacia allí. Entonces andan juntos. Pero... Sí. Por ejemplo, hay un momento en el que van a visitar la casa de... De alguien. De la escuela. Y... Y da igual. En el libro da igual. Van a visitar la casa de una compañera suya. Pero ella va con el chico. Entonces no hacen más que pensar... Joder, qué bueno estás. Joder, es que te metería la mano aquí. No hacen más que hablar de... De... De cosas sexuales. Mientras... Claro. En el fondo está ella con la familia. O sea, es una oportunidad de hablar de ella. De la amiga. De la familia. Del mundo. De cómo vive la gente. De qué trabajan. Que lo otro ya lo sabemos. De que vosotros os queréis meter mano aquí mismo y detrás del sofá os lo haríais. Ya lo sabemos. Ya lo he dicho muchas veces. Pero... ¿Qué hay más? Aparte de el querer meter mano aquí. Ya, ya, ya. Vale. Sí. Sí. Parece muy vacío. Es eso. Es el... Quiere irte a la cama con alguien y estás como... Sabes, que te llena la mente y no te deja poner otras cosas. Místico, adolescente impulsivo. Adolescente en necesidad de... Necesidad impulsiva. Necesidad de... Sí, sí, sí. Te entiendo. Adolescente en celo. Ha, ha, ha.